De niños creemos en brujas, hadas, duendes, hasta que... perdemos la ilusión de la magia. Érase una vez, en un país pegado al mar, con puerto, con faro, con arrecifes de coral. Pero que creéis, el mar de este país no tenía olas, ni una sola ola. Ni siquiera cuando tirabas una piedra o saltaba una sardina, salían ondas. Se puede pensar que este hecho carece de importancia, pero sin olas no hay espuma. Sin esta, no puede salir la brujilla. Ella aparece sobre la lengua de la playa y se acerca a las casas para dejarles escamas de ternura, amor y felicidad. Así los niños tienen sueños bonitos y le cuentan a sus madres que han soñado con el mar. En este país, quién sabe por qué, las olas se marcharon y sin olas no hay espuma. Sin espuma no hay brujita y falta la ternura. El farero estaba muy triste por estos hechos y un día, después de darle muchas vueltas, exclamó «Tengo un plan». Tenía un plan, no era un buen plan, pero a veces con tener un plan es suficiente. Subió tanto el gas de la lámpara del faro que el haz de luz era cegador. Llegaba tan lejos que se perdía en la lejanía. Esto provocó altercados en los confines del océano. Ballenas, delfines y tiburones no podían pegar ojo. Incluso varios sindicatos de cangrejos y un grupo de sepias expresaron su malestar ante este hecho que no les dejaba conciliar el sueño. Poco a poco se fueron acercando a la orilla todos los afectados. Cuando estuvieron todos reunidos, el farero apagó la luz y todo quedó tan oscuro que no se veía nada. Los animales aplaudieron, suspiraron aliviados. Fue tanto el barullo que provocaron que pequeñas ondas se fueron acercando a la orilla de la playa, volviéndose cada vez más grandes. Y así empezó a llenarse toda la playa de olas, que suben, que bajan, dando forma a las ideas. Con las olas llegó la espuma, con la espuma llegó la brujita. Asomó su nariz entre dos olitas y se aseguró de que hubiera suficiente espuma. Se acercó y fue dejando escamitas en todas las casas con mar de esta historia. Y desde ese día, todos vivieron felices y comieron perdices.